Por primera vez desde su entrada en funcionamiento en 2018, la Jurisdicción Especial para la Paz expidió una resolución de conclusiones, lo cual significa que una investigación entra en su recta final y se avecinan sanciones contra un grupo de 10 militares involucrados en el caso de falsos positivos. Se trata de los confesos responsables de 120 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo. Entre las víctimas están jóvenes de Soacha que en la primera década del 2000 fueron engañados con ofertas de trabajo para terminar asesinados a sangre fría por el Ejército Nacional y que fueron presentados como criminales. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP presentó ante el Tribunal para la Paz a los 11 imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad en Norte de Santander para que se les imponga una sanción propia, en el marco de uno de los seis territorios críticos priorizados dentro del caso 3, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, conocidos como falsos positivos. ¿Quiénes serán los sancionados? Entre los próximos sentenciados está el general retirado Paulino Coronado, quien era el comandante de la Brigada 30 del Ejército entre los años 2006 y 2008 y quien aceptó su responsabilidad en los hechos por omisión. La JEP le imputó la muerte de hasta 55 personas, crímenes que aceptó en una inédita audiencia a principios de este año. También están los coroneles retirados Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro, así como el teniente retirado Álvaro Diego Tamayo y el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón, quienes pertenecían a la Brigada Móvil 15 y al Batallón de Infantería Francisco de Paula Santander. ¿Cómo serán las sanciones? La sección de reconocimiento de verdad del Tribunal para la Paz, una instancia superior de la JEP, será la encargada de expedir las sentencias contra los militares. Como aportaron a la verdad del conflicto y reconocieron su responsabilidad ante las víctimas, no pagarán cárcel. En su lugar estarán encargados de construir y sostener proyectos con enfoque reparador restaurativo y de memoria. Para la formulación de las propuestas de las sanciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad puso en marcha un proceso de diálogo directo con las víctimas y las organizaciones. Dichas propuestas fueron construidas a partir de los proyectos presentados por los comparecientes. ¿Cuáles son los proyectos restaurativos que propone la Sala de Reconocimiento? En total son siete proyectos restaurativos que propone la Sala de Reconocimiento. El primero es un salón de exposición dentro del futuro Museo Nacional de la Memoria de Colombia. En este se expondrán los casos de los asesinatos y desapariciones forzadas de personas que fueron presentadas como hojas en combate por agentes del Estado. Otro de los proyectos restaurativos es la creación de un parque memorial a las 6.402 víctimas de falsos positivos que ocurrieron entre el 2002 y 2008. También se instalarán placas conmemorativas en los parques donde fueron aprendidas las víctimas, para posteriormente ser asesinadas y desaparecidas forzadamente por el Estado colombiano. La cuarta medida será la construcción de espacios físicos donde las víctimas de hechos relacionados con estos crímenes de Estado puedan congregarse y realizar actividades para su fortalecimiento organizacional. Además, se fomentarán proyectos de recreación, deporte y ocupación del tiempo libre para jóvenes en contexto de vulnerabilidad social y económica. También se contempla la realización del documental Las Verdades del Catatumbo, un proyecto presentado por los comparecientes Santiago Herrera, Rubén Darío Castro, Álvaro Diego Tamayo Hoyos y Juan Carlos Chaparro. Finalmente, se incluye la posibilidad de impartir cátedras para fortalecer la no repetición. ¿Qué pasará con los procesos judiciales? La competencia de este caso pasará ahora al Tribunal para la Paz, después de cuatro años de proceso judicial. De esta manera, la sección de primera instancia de reconocimiento de verdad deberá definir cómo sancionar a los comparecientes incluidos en esta resolución y la sanción propia que corresponda a cada uno de los militares. En los próximos seis meses, de acuerdo con la ley, la sección tendrá que hacer una evaluación de la resolución de conclusiones, verificando la correspondencia entre las conductas reconocidas, su calificación jurídica, los responsables y las sanciones y emitir finalmente la sentencia que corresponda. Sentencia que podrá ser apelada ante la sección de apelaciones de la JEP.